Amigos de Once, qué gusto saludarles, buen día desde el centro de entrenamientos El Barrial, la sede de los mismos, de los Rayados de Monterrey, donde llevaron a cabo todos los equipos del club de fútbol Monterrey, la fotografía oficial de cara a clausura 2023. Rayados pasó, Rayadas también estuvo con la inclusión de su refuerzo nigeriana, Chinguendo Yuzo, quien se vio muy participativa con Rebeca Bernal, con Daniela Solís, siempre platicando con estas jugadoras, en donde estuvieron ante un incesante sol, todos los equipos también estuvo rayados, hubo una fotografía mixta, que reflejó mucho de la convivencia que se ha venido imperando en el club en los últimos tiempos. Yamile Franco platicó activamente con Jordi Cortizo, al igual que Diana García, por ejemplo, Ponchito González con Caro Bernal, estuvo una conversación, hubo risas entre Celso Ortiz, la misma China García, todos los elementos se mostraron contentos, se mostraron felices, un poco sofocados, reitero, por el sol y porque debido al ángulo de la fotografía oficial, tenían que voltear siempre hacia arriba y por ello, pues por ahí podría calerse un poquito. Sin embargo, mucho ambiente, muy bueno, estuvieron presentes también Manuel Filizola, el que será el presidente, digamos, del consejo. También estuvo José González Zornelas, quien ya dio un paso al costado en la institución y estuvieron acompañados del presidente deportivo, José Antonio Noriega, además de otras personalidades del Club de Fútbol Monterrey. Todo esto se llevó a cabo, reitero, en el barrial, con mucho, muy buen ambiente, y al final el tato manifestó, entre otras cosas, que el Club de Fútbol Monterrey siempre apoyará las medidas para aumentar el nivel competitivo de la selección, así como de la Liga MX. Ya sabe que el reporte de Rayados lo encuentra en Oncediario MX y en Oncediario.com. El reporte con Gilberto Galván.